en el Parque Kennedy. Estas son las imágenes que hemos recibido, las compartimos con ustedes. A ver, ahí vemos a una persona de casco negro, que me parece que es una conocida, integrante de este grupo, de apellido Barrios Contreras, la señora. Flor de los Milagros, Contreras, perdón. Ese es el nombre exacto, que está con casco negro. Es una conocida, integrante de este grupo, que se denomina La Resistencia. Y ahí está el escupitaje, ¿no? A ver, y esto pasa, y esto contribuye, para que vean que no es un tema ideológico excluyente, ¿no? Esto está pasando, y esta polarización, esos ataques a quienes opinan diferente. La democracia es respetar precisamente la diferencia de opinión, acatar el marco legal, discutir, poner a consideración. Eso es democracia. Y con este tipo de actitudes, a donde llevamos al país, es a una desconfianza en el propio sistema democrático. ¿Hacia dónde queremos encaminar? ¿Qué opinión le merece esas imágenes? Terrible, terrible. Es justamente lo que tenemos que parar. Tenemos que parar esa polarización, ese odio, ¿no? Que el señor Aníbal Torres, en particular, el ideólogo del odio en el Perú, se encargó de esparcir. Está tan mal la gente de La Resistencia como estos violentistas de izquierda. La verdad es que lo que tenemos que hacer ahí es poner orden. La policía debe ir y detener a estas personas, ¿no? Y ponerlas en presas. ¿Cree que hay más centro del que creemos en el Perú? Por supuesto. Lo que pasa es que es un centro silencioso. Es el centro que está en su casa, que está buscando a vino. Y ahora, ¿cómo hago para seguir viviendo, para seguir sobreviviendo? Cuando la economía está paralizada a morir, cuando nuestros ánimos están bajos, porque también esto afecta la salud mental de las personas. Dime si no conoces tú, o tú misma, o yo mismo, ¿no? A veces me levanto y digo, ¿y ahora qué? ¿No? Tenemos que parar esto. De acuerdo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muy amable. Gracias. Y vamos a la pausa y regresamos. Gracias.